Bueno muchachas, que tal, que tal, como están? Saludos y bendiciones para todos, para los mil, mil, mil nueve suscriptores que ya llevamos, pues tengan todos un buen día y bienvenidos aquí una vez más al canal A Paz Genua, ya estamos de vuelta ya. Bueno, por ahí me fueron a avisar un caso de urgente aquí en La Paz, pero antes de entrar allá a conocer el caso de la ancianita, pues quiero dedicar estos primeros cinco minutos para, para agradecer, verdad, a cada una de las personas que mataron al firulero. Y, a la gran, no solo fue un golpe que le dio el carro por allá, pero, eh, si les iba diciendo, el agradecimiento es para cada uno de los suscriptores, porque desde el 19 de, que, eh, noviembre del año pasado, eh, o diciembre, abrimos el, abrimos el canal, verdad, eh, subimos nuestro primer video Cuando se regaló, cuando se regaló juguetes, eh, también se regaló unos tamales a los niños, a todas las personas que llegaron a acompañarnos ese día. También estuvo Pimpocho con nosotros, adiós, y Cati Someta también, saludos para ellos. Y, pues, eh, hoy, hoy la verdad, pues quiero compartir la alegría con todos, porque es gracias al apoyo, gracias al, a todos por suscribirse, por ver los videos, a todas las personas que nos han estado dejando sus comentarios, sus likes, a las personas que comparten también. Y a cada uno, los que han estado colaborando, han estado enviando sus donaciones a las familias, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, se los agradezco, porque sin ustedes, sin los suscriptores, pues, no, 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 no fuérannos nada. Todo es gracias a ustedes. Ya se fue el bus para Genoa, así les iba diciendo, de que cada uno de las personas, muchas gracias, eh, hemos tenido la oportunidad de conocer nuevas personas, personas de otros, de otros, otros lugares, otras aldeas, por decirlo así, otros países también, personas que se han comunicado conmigo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, yo sé que van a ver este video, y, pues, de verdad, eh, lo iba a hacer, eh, cuando llegamos a los mil suscriptores, pero dije, voy a esperar unos días más, eh, unos suscriptores más, no va a ser que se salgan, y, pues, eh, ahí sí que, pues, hasta hoy, hasta hoy, verdad, eh, hice, quiero, quiero, quiero hacer, y lo estoy haciendo, eh, este video, en agradecimiento a todos ustedes. Y, pues, eh, de verdad, sigan apoyando, sigan suscribiéndose, eh, hay muchas personas que se han beneficiado a través de las ayudas, a través de, de cada uno de los suscriptores, niños también, jóvenes, adultos, hemos, hemos hecho muchas cosas gracias al apoyo de ustedes. Pues, pues, como yo digo, pues, sin el apoyo de ustedes, no fuéramos nada. Así que, todo es gracias a ustedes, y, pues, aquí, aquí estamos, aquí estamos para lo que sea, lo que podemos, y lo que están nuestras manos a hacerlo, pues, lo hacemos de todo corazón, sin, eh, sin, sin ningún interés. Y, ahí estamos, muchachos, para lo que sean, saludos para todos, para todos, y, pues, ahorita vamos a entrar a conocer el caso, aquí, de Doña Lucía. Ella fue esposa de, de juntos, Don Diego, no sé si ustedes recordarán, ellos, ellos vivieron por mucho tiempo, aquí, en la entrada de La Paz. Y, pues, Don Diego, ya, ya falleció, el que mataba a Marrano, aquí en La Paz, antes, y, ahorita vienen los compañeros, ahí, de Coatepeque, ahorita. Ahí van los compañeros, con el bus, que viene de Coatepeque, ahorita, ahorita van llegando ellos, de Coatepeque. Y, pues, ahorita, ahorita, mucha, después de haber agradecido a cada uno de ustedes, eh, por el apoyo, por, por estar al tanto de nosotros. Son muchas las personas, bueno, pues, son muchas las personas que, de verdad, se han reportado de diferentes lugares, de, de Estados Unidos, de El Salvador. Agradecemos a toda esta gente de, de Chile, de España, de República Dominicana, Estados Unidos, México, y también Guatemala, que nos mira nuestro video. Dios, muchas gracias. Pueden decir, mil es poco, o un K es poco, pero no, para nosotros, a, don, nuestra aldea, es mucho, mucha, mucha, la ayuda, que, la ayuda que, que han venido, que han llegado. Y, pues, yo sé que, primero Dios, seguir, seguir, seguirán llegando. Todo esto, todo esto es gracias a, eh, la ayuda de Dios, porque sin Dios, nada somos, nada podemos hacer. Y los planes van de acuerdo, eh, a la voluntad de Dios. Así que, muchas gracias a todos, saludos, bendiciones, de verdad, de todo corazón, se lo agradezco. Y, ahorita, vamos a entrar con Doña Lucía, a conocer el nuevo caso. Y, pues, de verdad, los que pueden apoyar, a los que tienen la posibilidad, pues, pueden hacerlo, muchas, de verdad, de todo corazón. Yo sé que Dios le va a recompensar, Dios lo va a bendecir grandemente. Y, pues, muchas gracias, y ahorita, vamos para allá. Buenos días, permiso. Están arreglando a la, a la abuelita, va. Doña Lucía, buenas. ¿Cómo está? Ok. Ay, Dios mío. ¿Qué le duele, Doña Lucía? ¿Le duele la cabeza o...? Su cuerpo. ¿Su cuerpo le duele? No. Este es el caso que venimos a ver de Doña Lucía, pues, de verdad, da sentimiento verla enferma. Doña Ana, puede sentarse aquí, mire, aquí a la par de ella, para que nos dé a conocer el caso de ella, porque, la verdad, mucha de ella, yo estaba allá trabajando cuando me llegó a buscar. Y, pues, es un caso de urgencia, porque ella me comentaba que tiene un mes, está enferma, ¿verdad, Ana? Y, pues, es un caso de ella, para dar a conocer para todos los suscriptores, personas que no se han suscrito a nuestro canal, los que desean apoyar a ella, pues, bienvenidos. Ella, aquí, como la ven, ya tiene rato que está enferma y, pues, Ana, de verdad, me buscó. Bien, bien, como dicen muchos, a ver, la necesidad obliga a buscar. Ahí sí que pierde uno la vergüenza para poder buscar alguna ayuda, ¿verdad? Y, entonces, Ana, cuéntenos cómo está su abuelita, desde hace cuánto está enferma y de qué, si le han llevado al médico. Cuéntenos un poquito. Este, mira, la papá, mi madre, está enferma, ya tiene un mes que ella está enferma. Entonces, sí, ahorita, yo casi, ella no le he llevado como médico, como, me está diciendo que, ¿verdad, yo, tal vez, pierda una la vergüenza, ¿verdad?, de ir a pedir una ayuda, ¿verdad?, a los que nos estamos viendo nosotros a través de esta cámara. Ajá. Sí, ajá, sí, yo, no puedo sola yo por ella, ¿verdad?, yo soy mujer y no tengo apoyo de otros que me apoyan, hay que sacar al médico, pero yo sola con ella no puedo yo, y yo estoy viendo la situación de ella, que está más, ¿verdad?, Sí, la enfermedad más, sí, hoy temprano empezó con esa seca que tiene ella, ahorita, ahorita, ahorita tiene fiebre, ahorita, entonces, mejor, me comentan, me comentan la gente, pues, cuando ellas vienen a ver a mi madre, entonces, dice conmigo que, ¿por qué no hablan allá con Jorjito?, él, él, no sé, dice que está aquí a los enfermos, la ayuda viene a, no sé de dónde, ¿verdad?, pero sí, nada más me comentan. Me comentan a usted. Sí, 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 entonces, bueno, lo, me puse a pensar, le dije, no sé qué, ir a pedir, ¿verdad?, esa ayuda, no sé cómo, entonces, habiendo visto ella así, entonces, mejor me dediqué a usted, ¿verdad?, entonces, busqué a usted, a suplicar, no sé, no sé cómo, cómo está usted con la gente, ¿verdad?, y yo, a través de esto, yo, tal vez, que yo pido esa ayuda, que toque corazones de quienes nos van a ver a través de este video, ¿verdad?, y que Dios los va a ayudar, si ustedes pueden tocar corazones a cada uno, pues, Dios les va a recomendar lo que ustedes van a positar ese granito de harina, ¿verdad?, yo no, yo no puedo sola, porque yo solita estoy con ella, ¿verdad?, Solita, no tiene el apoyo de nadie, nadie la ayuda, solo por ella, ¿cuántos años tiene ella?, 82, 82 años, y hace un mes está enferma, Hace un mes, y está solo, nada más de pastillas estamos tratando, aquí mismo, sí, aquí mismo, aquí mismo, y a veces está quejando, quejando, y yo no, no da qué hacer con ella, no da qué hacer, quisiera hacer algo más, pero sus posibilidades no, no dan para poder llevarla a un médico, sí, 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 pues, entonces, vean muchas, de verdad que muchas personas se han acercado a mí pidiendo ayuda, pero no son casos tan urgentes como este, Ustedes aquí van a ver a doña Lucía, ella está enferma, ya un mes que está enferma, y, pues, aquí su hija Ana, pues, como dice, ella, solo ella, no puede, y, pues, es por eso que se abocó a mí, me fue a buscar, y, pues, es urgente mucha, para los que, de verdad, desean apoyarla, para los que desean ayudar en este caso, de verdad, y pudieran, alguien se reportara, y, pues, yo me encargo de llevarla al médico mañana, entonces, pues, el pedido, así que, el que puede, el que está en sus posibilidades, ahí, para ayudar a esta ancianita, pues, de verdad, muchas, lo vamos a agradecer bastante, yo sé que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a devolver, Dios le va a multiplicar a usted, y, pues, aquí, aquí está, así como la ven, pues, ella está enferma, ella está muy mal, y, pues, decían que le da frío, le da fiebre, diarrea, entonces, ella, anda aquí, anda, no, no da qué hacer con ella, porque prácticamente no cuenta con los recursos necesarios para poderla sacar al médico, entonces, mucha, de verdad, sí, esperemos que usted pueda apoyar aquí, a esta ancianita que, pues, yo sé que muchos se recordarán, vive aquí, a la entrada de la paz, ella fue esposa de don Diego, que fue pastor de la iglesia, príncipe de paz, aquí, a la entrada de la paz, entonces, mucha, de verdad, agradecido con ustedes, y, pues, aquí, Ana, ya explicó, no vamos a molestar a doña Lucía, ella, ella prácticamente no puede hablar, ella está quejando, ella se acuesta, se levanta, y tiene fiebre, y, pues, mucha, de verdad, así que, da sentimientos, ver a una persona así, una compañera, una vecina aquí de la aldea de la paz, y, pues, mucha, de verdad, gracias, como les digo, así que, a través de este video, les dejamos este caso para las personas que puedan colaborar con lo que nazca su corazón, pues, le vamos a agradecer bastante, y, Ana, ya explicó, pues, lo que ella, ya están pasando, sus necesidades, las necesidades de llevarla al doctor, ¿verdad? Ajá, lo que usted quiere es llevarla al doctor, ajá, para ver qué, para que el médico, pues, ya le dé su medicina, y, pues, que le haga exámenes también, para ver qué es lo que tiene ella, para que ya el médico recete su medicina, así que, bueno, mucha, esto, esto fue nuestra visita aquí con doña Lucía y Ana, pues, ya saben, para los que desean apoyar, pues, los que todavía no se han comunicado conmigo, no saben cómo comunicarse, déjenme un mensaje al mes, señora, aparecemos como en la Paz Genua, lo mismo como en la página y el canal, pues, ahí estamos, entonces, doña Ana, nos pedimos y esperemos en Dios también que muy pronto tengamos respuesta, y la ayuda pueda, ajá, sí, yo sé que, yo sé que Dios va a hacer la obra, yo sé que Dios tocará corazones, y, pues, entonces, esperamos que muy pronto tengamos respuesta, ajá, de nada, de nada, entonces, nos despedimos de aquí, y está doña Lucía, pues, de verdad que está muy mal, está muy mal, y ella necesita el apoyo y la ayuda mucha, y, pues, Dios los bendiga a ustedes, pues, ahí está, vean. Gracias. 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 Gracias.